El agua siempre es un bien preciado, pero este lunes lo ha sido más que nunca en Ginamar. En este barrio de Tel de Gran Canaria, cerca de 7.000 abonados se han quedado sin suministro por culpa de una avería. Lo que ha sucedido es lo que llevan tiempo avisando los técnicos y nadie le había puesto solución. Una conducción vetusta que requería de mantenimiento desde hace tiempo ha terminado por ceder. En las casas a cearse ha sido todo una odisea. Yo me levanté hoy, fui a desayunar y cuando me fui a bañar dije yo, ¿qué me pongo? ¿Lavándote la boca y como puedas con la garrafa de agua de beber? Para la intimidad de la botellita, después en un gallarrito redondo, la cara, los dientes y todo lo demás. A ella la empresa mixta Aguas de Tel de Ya le había comunicado por SMS lavería. A ver, yo prefiero estar sin luz, la verdad. También han sufrido los comerciantes. En esta peluquería del Valle tocó el gordo de la lotería de Navidad hace dos años. Este lunes no han tenido tanta suerte. Ahora estamos cogiendo garrafas de agua para poder poner los pies de remo a las clientas, pero lo que es lavacabezas no se puede. Así que con paciencia y comprensión han sacado como han podido el día. Además de reparar lo roto, en el ayuntamiento ya plantean desplegar otra conducción. El suministro ya ha quedado restablecido.